hola y bienvenidos a otra partida cardíaca me gustó mucho está porque vean nada más cómo pasó el rival hasta se está ya ya éste está burlando al final de por qué me iba a ganar porque tenía cohete pero me dan bien lo que pasó vean lo que pasó nada más quiero comentar quiero enseñárselas este me gustó mucho me concentré y esto demuestra que no hay que darse por vencidos hasta el final hasta que ya termina la partida porque puedes darle la vuelta cualquier momento este comencé partiendo los rompemuros y los dos pegaron me falló la y el golpe de la lanzafuegos no sé por qué venía el ataque con varios de élite y éste los juegos ahí con un gaste mucho elixir la verdad pero me defendí no pero si no estoy bastante elixir y queden desventajas bastante desventajas pero bueno y ya éste me va a recuperar con los escrititos con los lares ya hubiera ya pudiera comprar el elixir no bien calculado para que la valquiria no le hiciera daño bueno venía el ataque con arquero y valquiria para que preparar también un contraataque pero bueno no sabía que tenía este torre infernal y bueno ahí como quiera no sólo quitamos para que a ver si el arquero tenía chance de pegar un poco y si pegó si pegó bastante en la torre derecha sacó su campeón ataque por las dos líneas y bueno con el la torre con la torre bombardera y pude este el cerme del campeón ya con junto con los larry no y valquiria la izquierda a lo mejor hubiera podido aprovechar para activar torre pero bueno no se no se me ocurrió en ese momento valquiria contra valquiria y bueno porque había que esperar el ataque otra vez tenía ligeramente la ventaja yo ahí pero no me ha dado no no había visto todavía que el rival tenía cuete entonces bueno ahí me quedé sin elixir por por atacar y bueno puse la bombardera como quiera me hizo bastante daño del lado derecho ahí si estuvo fea en la defensa la verdad no sé no sé me atonte bien gacho y bueno consome a meter torre infernal pero el minero si pegó si estuvo bajando bastante a la torre de izquierda del del rival no ahí detuve a ese caballero dorado este el guapé el guapé rimo bueno tratando de ver si pegaba mi arquero en la torre pero no alcanzó a pegar y bueno por el lado derecho los rompemuros fueron detenidos por la valquiria pero si logré meter el minero muy bien ahí dije ya valió que eso porque pues tenía fuerte no el rival y bueno dije no no me voy a dejar la valquiria se encuentra nivel 12 por el espejo por el espejo que tenía el rival ahí mi arquero alcanzó a conectar bastante 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 y bueno pude hacer mucho daño pero tenía bastante desventaja sobre todo por el cohete no éste ya me estaba poniendo ahí bien jugado y gracias y la fregada creyó que me iba a ganar yo creo pero dije oh my god tengo chance todavía tengo chance esa valquiria alcanzó a pegar ahí lancé ese ese tornado desesperado porque no quería que pegara y con ese alcancé a a eliminar la lanzafuegos volvió a meter otra lanzafuegos y ahí dije chinga él no va a alcanzar con la valquiria y fíjense nada más a punto de pegar la lanzafuegos y le p y le tumbé la torre a la izquierda se quedó ya el rival sin poder este hacer nada por volarse antes de tiempo este le gané bueno pero se haya gustado deja tu like deja tu comentario y suscríbete si no lo has hecho para que vean más partidas así porque finalmente vamos a llegar al día 3 nos vemos